Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16, como todos los miércoles, y la actualidad, la política, la economía, ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a otro Punto de Impacto. Son las 15.03 de un miércoles, soleado, sí, mayormente soleado, una línea de temperatura, bastante benévolo viene siendo este clima con nosotros, al menos el clima meteorológico, porque lo que es el clima viral no lo es tan benévolo. Bueno, estamos en plena cuarentena estricta, en confinamiento, según dicen algunos, para no hablar de fase 1, que es una mala palabra, y lo cierto es que venimos un fin de semana largo, y según el DNU, último firmado por el presidente Alberto Fernández, tenemos este confinamiento estricto del viernes pasado, o sábado a las 0 horas, hasta el domingo a la noche inclusive. A partir del próximo lunes estaríamos en una cuarentena parecida a la que veníamos teniendo, con un permiso de transitar hasta las 8 de la noche, no como ahora hasta las 18, y aún así, este DNU dice que va a depender esa vuelta, esa fase, del semáforo epidemiológico de cada zona, y eso lo aclaró muy bien hoy Cafiero, Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. Bueno, vamos a hablar de esto, a ver si está sirviendo este confinamiento, sí o no, de la cantidad de camas ocupadas, con el doctor, con el médico asesor presidencial, Luis Cámara. Luis, María Eugenia saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Cómo le va, María Eugenia? ¿Qué cuenta, todo bien? Sí, hemos tenido días, hemos tenido días mejores. Tal cual, tal cual. A ver, ¿por dónde empezamos? Primero, ¿cómo está viendo el acatamiento? ¿Viene bien, básicamente también porque hubo usado? Yo creo que viene, tampoco yo te puedo hacer un análisis porque yo mismo, digamos, prácticamente no salgo, voy a mi hospital, ida y vuelta y hago caminatas ahí alrededor del barrio, pero veo que hay mucho menos movimiento de gente, mucho menos, y me parece ser que se ha tomado conciencia, por lo menos transitoriamente por estos días, así que, y por otro lado, el número de casos en los últimos días está un poquito menor que lo que uno hubiese esperado, de acuerdo a cómo venía la ola de la semana pasada, así que, y me ilusiono, más terrible que ver hoy, hoy y mañana, ahí vamos a ver si realmente está descendiendo o no, pero entre sábado, domingo, lunes y martes, hicieron bastante festeo, pero me parece que está descendiendo, lo cual es bueno, y bueno, desescalar, que es lo que tú logré escuchar ahí un segundo lo que has dicho, desescalar me parece un tópico importante porque va a pasar lo siguiente, la idea es que empecemos a desescalar en función del semáforo sanitario, ahora van a haber áreas que van a pasar de, ponele con suerte, pueden pasar áreas de rojo a naranjado y se puede desescalar, pero otras que van a seguir en rojo, entonces ahí sí que habrá casi una negociación de cómo desescalar, no sé si me comprendes lo que te digo. Totalmente, y en Ciudad de Buenos Aires... No, es que el semáforo sanitario, el semáforo que es muy bueno, yo estoy totalmente a favor, es una lástima que no lo hayamos empleado hace un mes y pico atrás cuando elegimos a la provincia, y nosotros como sociedad, la sociedad argentina mexicana se lo dijo, y los muchachos no hicieron caso, no vino al caso ahora, ya pasó. Pero me parece bueno, pero al mismo tiempo es un poco rígido, ¿me comprendes? Es un poco porque van a haber áreas que no van a poder regresar fácilmente. ¿Y entonces? Porque esas son las áreas complicadas. Sí, ahí habrá que negociar, ahí hay que negociar. Lo que yo no entiendo de negociar es, ¿qué se negocia? ¿La sanidad con la política? ¿Es eso? A ver, yo cómo lo veo. En la pelea contra la pandemia hay tres cosas. Son muy fáciles lo que te voy a decir, muy difíciles de llevar a cabo. Como todas las cosas fáciles, ¿viste? Las respuestas fáciles son difíciles de hacer. Sí, tal cual. Vacunación por un lado, una obviedad, ¿no? Yo como ciudadano tengo que poner brazo, esa gente que dice que no hay que vacunar, que me parece increíble. Yo tengo que, y el gobierno tiene que conseguir la vacuna, mirá que detalle. Exacto, exacto. Después viene, acá viene la parte de negociación, distanciamiento social. ¿Cómo es y quiénes hacen? La ciudadanía y el gobierno correspondiente. Y ahí viene una negociación. Ahí viene a ver qué se puede restringir, que no, que esto es insoportable. El humor social, que ya no aguanto más. El día a día. El otro dice, yo puedo aguantar. El IFE. Me comprende. Esa parte del distanciamiento social implica una gran articulación con la sociedad. Y ahí sí que requiere mucha muñeca política y un montón de otras cosas. Porque si es estrictamente por los sanitarios, ya se sabe lo que hay que hacer. Claro, los sanitarios serían cerrar todo y no salir de las casas durante un año y que se vaya el virus. Eso sería una burbuja inexistente. Ya está. Claro. No tan exagerado, pero está bien. El concepto es válido. Pero Luis, a mí me surge también la... Déjame lo último. Y la otra parte. Y sí, nos toca totalmente a nosotros usar el barrijo todo el tiempo. Por todas las personas en todos los lugares. Eso sí que es estrictamente nuestro, de la sociedad, de las personas. Bueno, ahora sigamos con lo tuyo. Totalmente. Ahora, me llama la atención cuando de repente va Sergio Berni hace cuatro días diciendo, bueno, a mí me parece que nueve días es poco, deberíamos hacer 14 días de confinamiento estricto. Después van los infectores, los médicos, que son los que saben, como vos, y decís, no, vamos viendo con el semáforo. Hay también opiniones largadas por miembros del gobierno, sea nacional o provincial, que desconciertan. Recién hace unas horas, el propio Goyán, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, dijo que las camas de unidad de terapia intensiva que se van liberando, se liberan por fallecimiento, no porque se hayan recuperado. Bueno, sí, es real. Ahora, ¿cómo te lo puedo explicar? Como yo lo veo. Esto hablo yo, no es que hable el grupo del Comité Asesor, por las dudas. Yo creo que hay un humor social que está difícil. Más detalles no me gusta entrar, pero está difícil. Entonces, a mí me parece que la gente también tiene que sentir que algunas cosas, como hay que cumplir, y eventualmente, si las cosas no andan bien, volver a restringir un poco el plan que acaba de decir Bisotti hace unos días, que a mí me parece peor llevarlo a cabo, porque ya nosotros con Orduña y con el doctor López se nos había planteado el año pasado hacer cosas de 10 días duras y después liberar 10 días duras, como para que se pueda ir regulando también el ambiente social. A mí me da sensación que, desde el punto de vista sanitario, es muy fácil lo que hay que hacer, pero muy difícil, te vuelvo a decir, de poder implementar a esta altura los acontecimientos. Entonces, yo creo que ahí viene, como diría yo, una negociación entre qué puede la gente y qué no, porque es muy complicado que uno se ponga a cerrar todo y la gente no salga y salga. Entonces, tenés lo negativo en las dos cosas, restricción por un lado y gente que sale, o sea, no tener la ventaja de la restricción. Ese es el punto más difícil. La misma Ministra de Seguridad Nacional, Frédéric, había dicho el viernes pasado que los que se iban el fin de semana iban a volver recién el 31, y hubo tanto lío en estos días que dijo, bueno, no, pueden volver ahora. Pero también uno, o sea, entonces es cuestión de protestar. Yo mucho no quiero opinar y bueno, sí, bueno, pero no fue una buena idea. Ya lo dijeron, no nos consultaron, o sea, porque eso puede empeorar el ánimo social, ¿me entiendes? Y lo hace, y lo hace, de hecho hubo algunas protestas. Claro, entonces yo te diría, no quiero gente protestando en la calle, a ver si me entiendes. Vos me decís a mí, porque desde el punto de vista infeccioso, gente en la calle es malo. ¿Me queda claro? Es que es malo, desde el punto de vista viral, gente en la calle. Entonces yo, si la gente está en la calle, que esté para trabajar o comercializar, y para nada más, o los que se tienen que mover con la ambulancia, pero para nada más. Que sea estrictamente laboral, digamos, que la gente esté en la calle. Si la gente está en la calle protestando, o manifestando, no sé, o avivando un equipo de fútbol, lo que vos quieras, todo esto no es bueno. Dedito en la llaga, acabé de poner, casualmente con el fútbol. A ver, nos están encerrando fuertemente estos días para parar un poco esa curva que venía tan aceleradamente alta. Perfecto, la aceptamos, genial. Dicen que no pueden abrir los restaurantes, cumplieron, están todos cerrados, solo takeaway o delivery. Perfecto. Pero hoy mismo escuché al jefe de gabinete decir que están estudiando cómo se puede hacer la Copa América de fútbol acá en la Argentina, porque se suspendió en Colombia por los desmanes sociales, y acá la estamos evaluando. O sea, yo no puedo creer que me digan que la están evaluando. No, no se evalúa. Si acá no puede augurar nadie, no se evalúa, listo. Yo en este momento te digo, vamos a tener un junio muy complicado, en julio ya podemos estar bien, porque ya se va a notar más el efecto de las vacunas que están llegando. Yo en junio lo veo un mes muy difícil de una pelea cuerpo a cuerpo con el virus. No sé si me entiendes, perdóname que use un lenguaje televisivo. No, pero es así. De ver películas de guerra. Estamos en guerra con el virus, tal cual. Estamos en guerra. Yo lo veo así, si vos me decís a mí, yo esperaría. Yo en eso soy duro. De alguna manera, todo lo que es divertimento uno comparte. Cuando uno comparte no están dos personas, también está el virus. Ahí aparece un común convidado, es un polizonte. El virus es un polizonte cada vez que dos personas se junten aparece el virus. Claro, y además lo que yo digo, que es lo que uno ve, uno pide un discurso unívoco. A ver, o nos vamos al fútbol, entonces salimos todos y vamos a bulichear, o nos quedamos todos en casa ordenadamente y labura el esencial, pero tampoco el fútbol. Pongámonos de acuerdo. El ciudadano también está pidiendo eso, sobre todo a la PyME, que está muy mal, o el que cerró directamente. Eso es por parte del Gobierno Nacional. Por eso yo percibo, y esto lo dije, yo percibo que el ánimo está... Mucha gente está agotada, digamos, parece que está haciendo ahora un esfuerzo, me parece muy bien, está haciendo un esfuerzo, pero el ánimo en términos generales está muy difícil, una sensación de agotamiento, entonces hay que manejar muy bien ese agotamiento para no cruzar la raya. Un poco yendo... Ahora, ¿cómo decís quién maneja cruzar la raya? El que tiene eso sería millonario, el que sabe hasta dónde uno puede empujar algo y no pasar de error. Sí, en principio al menos sería bueno que hablaran en el Gobierno, que todos dijeran lo mismo y no cada uno lo que se le canta. Opinión mía, total, y me agoté. No, está bien, pero no me coloques. No, no, para nada, para nada. Hablo por el Jefe de Gabinete, por el Ministro de Salud, pónganse de acuerdo, es lo único que pido. Una pregunta, están en la Unión Europea, por un lado, bueno, le van a hacer una demanda a AstraZeneca o le van a pedir un resarcimiento por la cantidad de demora en enviar las dosis, eso por un lado, pero también la Unión Europea lo que está diciendo, como ellos ahora vienen vacunando bastante bien, que van a permitir que ingresen los vacunados, pero no los que tengan la Sputnik. No hay ninguna razón médica para eso, no ves que están totalmente... Yo creo que es politizado, yo creo que es politizado, pero el tema... Hace tiempo que esto está politizado. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero quiere decir que el argentino que se vacunó con la Sputnik se olvida de Europa durante un tiempo. Con Sputnik y con la de Sinopharm, con las dos. Con las dos, exacto, la China. Con las dos, o sea, eso está tremendamente politizado, es una locura lo que está haciendo. Esto va a... Bueno, yo no quiero hablar, pero la post-pandemia, mirá, no sé, hasta puede ser peor que la pandemia, te digo. La post-pandemia, lo que se está generando, un ánimo mundial muy complicado, muy complicado. Muy complicado porque se ha mostrado, digamos, con el tema de la vacuna, es como que apareció una geopolítica y un capitalismo a ultranza, y hay gente de por medio, y esa gente va a reaccionar, va a reaccionar, va a reaccionar. No va a reaccionar hoy, ni el año que viene, pero son cuentas que quedan en el corazón, y se van a pasar. A mí me gusta leer un poquito de historia, ¿viste? Entonces, así como la Primera Guerra Mundial, la solución terminó la guerra, pero se solucionó muy mal, hubo varios países muy pobres, después eso delivó en la Segunda Guerra. Ahí recién se pudo más o menos parar, y yo creo que si el mundo no tiene un gesto de solidaridad del capitalismo, va a ser feo. Para mí, por ejemplo, lo que pasó con Hamas y en Israel, para mí es el principio, ¿me entiendes? Pero ¿cómo lo conectas con...? Y lo conecto porque está Israel o más bien todos vacunados, todos perfectos, lindos y hermosos, y los otros todos mal. Eso da rabia, no sé si me... Ojo, no estoy justificando nada a la barbaridad que ellos jamás tirando de tonos de diversión. Sí, porque ahí ya tenemos un conflicto de larga data con... Un conflicto de... No cabe duda que es un conflicto de larga data, pero que... Pero se exacerban esos ánimos negativos. Yo veo entonces... A mí me parece que si alguien es un verdadero estadista a nivel mundial, tiene que tranquilizar mucho a la cantidad de gente que va a quedar... Que ya está quedando, perdón. Que ya está quedando muy mal por la pandemia. ¿Me entiendes lo que te digo? Está quedando muy mal por la pandemia. Entonces, hay que... Si el capitalismo quiere seguir bien, digamos, va a tener que hacer cosas a nivel mundial porque la situación es poiva. Porque ahora estamos en la pelea con el virus, pero cuando termina la pelea, fin de año, principio del año que viene, o más o menos un poco más, la gente va a entrar a mirar a ver cómo quedó. ¿Me comprendes? Totalmente. Y sobre todo que los últimos dos países de Europa que dijeron que no iban a aceptar a los extranjeros con Sputnik fueron casualmente España y Francia. los dos países que visitó ahora el presidente la semana pasada. A mí me sorprendió. Se fue Alberto y nos dieron para que tengamos. Es la verdad. Pero, por ejemplo, eso te da rabia, ¿sí o no? Sí, sí, obvio. Te da rabia. Además, claro... Por ejemplo, se detalle. Pero díganme... Le dio esa noticia y me dio rabia. Díganme cuál es el efecto nocivo de la Sputnik y entonces yo apoyo esa decisión y no me pongo la Sputnik. Pero no hay, aparentemente, ninguna razón médica. Entonces, todas esas pequeñas rabias que se va gestando, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque yo tengo una visión un poco, como digo, general. Para mí, porque me gusta un poquito leer historias, tampoco soy un historiador, pero leer un poco nada más. Para mí, la conmoción mundial, mundial que está teniendo a partir de esta pandemia es lo peor que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo en el medio muchos fenómenos regionales con muchas monjas. Muchos fenómenos regionales. Pero fueron fenómenos regionales. No es que estaban comprometidos, qué sé yo. Nosotros tuve, hace unos años atrás, la gran guerra del África unido a nosotros y nos tocó. Pero acá esta pandemia, yo creo que con estar con los dedos de la mano y los países que no sufrieron, los demás. Entonces, esta conmoción es un cambio. Yo hasta te diría que es un cambio de era. Es un cambio de era. Dentro de 100 años van a decir la era moderna terminó con la globalización, terminó con la pandemia. Y después pensó otra cosa, no sé qué. Sí, hay que ver qué viene. Eso es muy cierto. Doc, una de las últimas. La segunda dosis que muchos, muchos no la tienen y de hecho acaba de llegar autocargamiento de la Sputnik que algunos pensábamos que iba a ser la segunda, pero sigue siendo la primera. ¿Hasta cuándo se puede estirar? ¿Un mes? ¿Dos meses? Sí, se puede estirar hasta dos meses. Por lo menos ya hay evidencia que tú. Por ejemplo, la de Pfizer a los seis meses es mejor la segunda dosis que darla más rápido. Y también la combinación, si se sigue cuál es el... La combinación se está estudiando, espera, ¿eh? La combinación, lo que sí yo leí que apareció que combinar no te genera efectos colaterales, pero no tengo datos de efectos beneficiosos. Ah, ok. No hay datos. Y yo creo que la ministra también lo comentó a estas alturas. No, toda la idea es que uno se vacune con la completa del plan, como que tiene que ser. La ministra en un momento dijo que dar una sola dosis de la Sputnik era como dar la Sputnik Light. Dijo eso, no me olvido más porque a mí me sorprendió. Bueno, que es igual la vacuna, eso es cierto. Entonces es como una buena media. Bueno, date una. No, te protege más o menos... A ver, dos dosis vos llegarías al 90, 93, el 94% de protección. Lo que te da es duración en el tiempo. La segunda dosis lo que te da es que perduran en tiempo. No me preguntes cuánto tiempo. Se supone que un año, pero habrá que verlo porque todavía la primera dosis hicieron hace seis meses. Y todavía además hay otras vacunas a punto de salir al mercado. No, pero te quiero decir todavía en la vida real no sabemos qué pasa. Porque desde la primera dosis llevas seis meses, entonces no te puedo decir dentro de un año la de Sputnik, ¿sirve dentro de un año? Los fabricantes dicen que sí, pero hay que ver el virus, ¿qué opinas? Sí, claro. Esa es la última palabra que tiene virus. Claro, hay que ver. Una persona que se contagió COVID después de que se curó, ¿cuánto tiene que esperar para vacunarse? No, eso a poco tiempo. Yo me vacuné al mes, pero a los 15 o 20 días se puede vacunar. ¿Ah, sí? No, no, no está bien dictaminado que te pueda hacer algo ni nada en particular. De hecho, algunas personas que se han vacunado, por ejemplo, han mejorado el síndrome post-COVID. Hay muchos que quedaron con síntomas, se vacunaron y mejoraron. No me expliqué qué pasó, pero anecdóticamente eso está sucediendo. Pero yo creo que a las 3, 4 semanas, simplemente por un margen de seguridad, pero nadie te puede decir con precisión exactamente cuál es la fecha ideal, ni creo que tampoco la gente se sienta preocupada de hacer un trabajo de investigación al respecto. Pero lo que sí, lo que sí está viendo que lo que estamos lamentablemente padeciendo nosotros son que el virus cada vez está más agresivo el punto de vista que te saca herramientas, armas. Hoy el poder del fuego del virus es mucho mayor que lo que teníamos hace 3 meses atrás. Y bueno, pero porque cada vez está más en el cuerpo de cada uno. Si se demoran las vacunas, le estamos dando tiempo para que vaya mutando. Lógico. Es así. Ustedes lo han dicho, lo han explicado muy concreto. Lógico. Bueno, Doc, por la tarde de hoy, mil gracias realmente por atendernos como siempre y seguimos hablando. Bueno, muy amable por la mano. Por favor, un beso enorme. Doctor Luis Cámara, médico, asesor presidencial, dándonos un panorama de cómo estamos en este, bueno, primero en este confinamiento y la respuesta de la gente y la hora de negociación entre la sanidad y el humor social. Ya venimos. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cargas Infinia, cargas tecnología molecular. Cargas Infinia y tu auto anda mejor. Para promover una Argentina con más y mejor industria, el grupo Techint creó Propymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes y clientes y proveedoras. Propymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Ahora con Modo y la App Galicia podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del CELU, pagar en comercio con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo y la App Galicia podés hacer cada vez más. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la App Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente en modo de propiedad de Play Digital Sociedad Anónima más info en bancogalicia.com. Bueno, seguimos con mucho más Punto de Impacto. Son las 15 y 23 y sigue el sol, por suerte, en esta tarde en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos mucho más porque también cuando hablamos del tema COVID hablamos obviamente primero desde el punto de vista de la salud, pero después también hay otras derivaciones que tienen que ver con lo social como también nombraba Cámara, también con lo político, también con algún aprovechamiento, por qué no, electoral. Yo lo escuché al presidente en más de una ocasión y la última hace una semana o menos, decir que no se podía utilizar políticamente el COVID, con lo cual estamos totalmente de acuerdo, salvo que después vienen gentes de, por ejemplo, Bianco, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, a decir que los medios de comunicación son los que favorecen las muertes. La verdad que favorece al diálogo el doctor Carlos Bianco de manera contundente. Por ahí no lo escuchó Alberto Fernández, pero bueno, es otra cosa, ¿no? Lo cierto es que también cuando Frédéric dijo bueno, no pueden volver durante una semana a sus casas, ya había denuncias por todos lados acerca de la violación de los derechos individuales, después reculó, volvió para atrás, eso es lo que también nos tiene a todos muy confundidos, cómo se va para adelante y para atrás. El feriado del 25, acuérdense, el 24 era feriado puente, después lo sacaron, después lo pusieron, después lo sacaron, después lo pusieron, bueno, quedó. Entonces uno, muchas veces es lógico que este humor social esté a veces descontrolado, ¿por qué no? ¿por qué no? Y cuáles son las consecuencias también legales, porque algunos pueden hacer algún tipo de denuncia. Estamos ya en línea con el constitucionalista Félix Lonigro, a quien estoy saludando. Bueno, muy buenas tardes, María Eugenia saluda y gracias por atendernos. Hola, María Eugenia, buenas tardes. ¿Todo bien? Me gusta. Bien, bien, muy bien. Bueno, varias aristas realmente, porque lo que dijo la ministra Federico el fin de semana, si bien después se rectificó, tal vez si no hubiera habido tanta protesta viva voz, lo dejaban. ¿Y no estarían violando los derechos individuales? Bueno, a ver, estas sillas y vueltas, sí, efectivamente, estas sillas y vueltas es lo que no hacen más que confundir a la gente, que fastidiar a la gente, más allá del fastidio que tienen por el contexto mismo, la pandemia, la crisis económica, además. El gobierno decidió un nuevo confinamiento a través de un decreto que no es el decreto que había judicializado Rodríguez Larreta y con el cual la Corte dictó su pronunciamiento el 4 de mayo pasado, sino que es otro. En ese decreto no estaba establecido en ningún lado el tema específico del turismo. Es decir, está prohibido hacer turismo. En realidad, lo que está prohibido es movilizarse. Como consecuencia, si uno no se puede movilizar, no puede hacer turismo. El tema del turismo y de aquellos que habían quedado, o se habían ido y que tenían que volver a sus casas después de la vigencia de este decreto, es algo que individualizó la misma ministra cuando dijo no pueden volver a sus casas. Pero la verdad es que no se puede evaluar de una misma manera la restricción a la libertad ambulatoria, la restricción a la libertad de circular en general que la restricción a la libertad de volver al domicilio después de haber quedado fuera de él por haber viajado. O sea, está claro que los derechos pueden ser restringidos porque la misma Constitución Nacional que los ampara y los protege establece que se pueden restringir, pero siempre en la medida que haya una ley, eso se llama principio de legalidad, y siempre en la medida que la ley que restringe esos derechos los restringe pero no los viole, no los altere. Eso se llama razonabilidad, principio de legalidad, principio de razonabilidad. Si falla alguno de estos dos o los dos, esas restricciones son arbitrares y por lo tanto inconstitucionales. No sé si se puede considerar arbitrario o inválido que el gobierno en el marco de una pandemia establezca un confinamiento por un plazo determinado. Tal vez uno podría decir eso es razonable. Pero dentro de ese marco decirle a alguien que no se puede movilizar o no puede volver a su casa es una arbitrariedad a tal punto María Eugenia que cuando empezó la pandemia que el confinamiento era mucho más duro que ahora el mismo gobierno advirtió que había quedado gente del exterior y el mismo gobierno apeló a todos los medios para que esa gente con charter con aviones pudiera volver. O sea el gobierno en aquel momento les dijo ustedes quedaron allá en el exterior o se van a quedar allá. Ahora sí. Correcto. Entonces si un juez tiene que evaluar la razonabilidad de la medida una cosa es que me vengan a plantear la razonabilidad de la restricción en general y otra cosa es que no les dejen volver a la gente a su casa. Eso es arbitrario. Claramente arbitrario. Bueno por eso después dio marcha atrás pero uno lo que piensa es que la primera intención fue esa. Pero claro como si fuera para como Sabrina Fredrick es una mujer que por ideología hasta es como todo el populismo parece que les molestara que la gente se fuera de vacaciones y demás. Pero sin tener en cuenta que este nuevo confinamiento o este nuevo confinamiento a diferencia del primero porque cuando llegó el primer confinamiento ya por el 20 de marzo del año pasado nadie le podía adjudicar al gobierno responsabilidad de que el virus haya entrado a la Argentina. Yo creo que de hecho nadie lo hizo. Pero bueno yo me acuerdo que en ese momento algunos decíamos que deberíamos haber cerrado fronteras antes pero bueno. Bueno está bien vamos a suponer algún matiz en eso podemos de hasta el punto que inclusive la popularidad de Alberto Fernández creció exponencialmente en aquel momento cuando él pareciera haber tomado una medida anticipada y demás. Pero digamos dejémoslo de lado ahora a este confinamiento se llega por el virus ¿se llega por responsabilidad de la gente que no se cuida o se llega porque el gobierno tiene una pésima gestión en materia de testeos y en materia de vacunación? Entonces evidentemente la legitimidad que tiene una medida tomada por exclusiva yo diría exclusiva responsabilidad de la gestión del gobierno es difícil que la gente es difícil que pueda convencer a la gente cuando el gobierno no está convencido de lo que hace. De modo que más allá de la inconstitucionalidad o de la constitucionalidad de la medida se albió un gobierno errático que no solamente no sabe qué hacer en materia económica sino que no sabe qué hacer tampoco en materia sanitaria pero ya tienen tres investigadores del CONICET que le tienen que venir a diagramar un sistema de confinamientos alternados 40 intermitentes y bueno si el gobierno tiene que apelar al CONICET y yo por otra parte pienso y si el CONICET está para eso porque no es ninguna genialidad eso sinceramente así que bueno por eso está todo realmente muy dado vuelta y politizado al punto tal que yo estaba viendo dos cosas que aparentemente parecen desconectadas pero yo las conecté uno fue lo que dijo el otro día Carlos Bianco el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires en donde acusó a los medios y a la oposición de ser los responsables de los muertos directamente eso por un lado yo sé y quiero tu opinión y sé que tenés algo muy concreto pero por lo mismo también después hay un pedido de juicio político que yo no sé si salió mucho o no hay un pedido de juicio político a la corte entera salvo a Highton de Nolasco firmado por Zaffaroni Barcesat etcétera y el objetivo el objeto perdón es mal desempeño homicidio posible lesiones propagación de enfermedad violación de desvelos de funcionario público y todo esto por el famoso decreto en el cual se pronunció la corte hace unos días ay Dios a ver si querés hablamos en otro momento no 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 realmente es ciencia ficción ya tras cartón que uno tiene que dar una materia como derecho constitucional que para muchos suena a ciencia ficción por el bajísimo nivel de acatamiento el derecho constitucional es límite para los gobernantes y los gobernantes termina haciendo lo que quieren pero si encima le agregamos estas cosas a ver el tema del jefe de gabinete de Kicillof el tipo es un funcionario público y si él realmente considera que hay alguien que está matando gente porque a ver seamos claros le adjudicó la responsabilidad de las muertes del COVID a los medios y a la oposición tal cual es muy grave esto entonces si a mí me están imputando un delito y no es cierto es una injuria es una injuria claramente es una injuria entonces el jefe de gabinete si está convencido si está convencido que esto es así no solo tiene el deber moral tiene el deber jurídico de denunciar eso porque no solo está establecido en el Código Procesal Federal de la Nación para los funcionarios públicos a nivel nacional sino que está establecido en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires para los funcionarios locales entonces él más allá de decir esa bravuconada así esa estupidez al aire si él no cumple con su obligación de denuncia él está incurriendo en el incumplimiento de los deberes del funcionario público lo que pasa es que no se anima a llevar a un juez semejante pavada entonces por eso no lo hace y prefiere pasar por el incumplimiento de los deberes del funcionario público no entiendo por qué ningún fiscal en la provincia salió a denunciarlo por ese motivo es decir dicho esto voy a lo otro lo otro es y lo otro no sé faltaría que Franchella haya planteado también un pedido juicio político de quien considera uno de los tipos más cómicos que hay en la Argentina me encanta Franchella pero Franchella es cómic en ese marco lo entenderías lo entendería claro o sea es una cargada a ver Zaffaroni es un tipo que dejó de ser juez hace mucho tiempo Zaffaroni es un político claramente y como muchos políticos a pesar que no debería ser así como muchos políticos se desvían del andarivel estrictamente jurídico y van por alrededor como muchos políticos abogados que se olvidan del derecho justamente en nombre de la política Barcesat Barcesat se dice constitucionalista creo que es profesor pero no de la materia no de esta materia entonces sinceramente Barcesat es otro hombre puesto al servicio de la política o sea pone al derecho al servicio de la política también me merecen ningún respeto a ninguno de los dos y se sabe perfectamente María Eugenia que para que haya un juicio político tiene que haber mal desempeño o la comisión de algún delito en primer lugar a los jueces no se los puede someter no se puede considerar no se puede evaluar el mal desempeño o el buen desempeño de un juez por el contenido de sus sentencias en el marco del juicio político en todo caso el mal desempeño puede ser un juez que tiene un montón de causas sin resolver que tiene un desorden supino en su juzgado o en su tribunal o un juez que tiene una vida indeconosa en su vida personal y en definitiva eso termina llevándolo a un mal desempeño claro como Zaffaroni cuando siendo juez se le descubrieron los prostíbulos pero creo que no hubo un juicio político no ya que no ni él él lo hubiera considerado no lo hubiera considerado adecuado seguramente en ese caso pero entonces estamos hablando de un mal desempeño que por el contenido de una sentencia la sentencia del 4 de mayo ningún congreso puede avanzar en el mal desempeño por el contenido de una sentencia por una sencilla razón quienes hacen juicio político no todos son abogados y no están en condiciones de evaluar el contenido de una sentencia ahora recién yo no lo sabía esto vos ahí hiciste una referencia a algunos delitos mal desempeño homicidio posible lesiones propagación de enfermedad violación de los deberes de funcionarios públicos y prevaricato bueno yo me imagino yo me imagino los legisladores cuando reciben los diputados cuando reciben un pedido de juicio político si son diputados serios los van a hacer pasar un momento divertido porque se tienen que matar la risa durante un largo tiempo o sea es descabellado pone como hay gente que rifa su prestigio jurídico como un zafarón y que ha sido juez de la corte interamericana o un barcesat con una trayectoria como especialista como rifan un prestigio jurídico presentando estas pavadas sinceramente o sea es tan poco serio tan poco serio que no sé si da para para un análisis muy profundo sinceramente hay que ver yo creo que lo presentaban en el día de hoy habría que chequear si finalmente lo hacen pero bueno lo que pasa es que entonces vamos a tener que subirnos porque esto va a generar un montón de consultas a nosotros los constitucionalistas y de otra hay que dedicar un tiempo a estas cosas insólitas que pasan en la Argentina y bueno pero es así lamentablemente es así yo sinceramente descalifico este planteo es la cosa más absurda que hay y además aclararle a la audiencia que para que sea posible echar a un juez de la corte con juicio político necesitan dos tercios de los votos en diputados y dos tercios de los votos en el senado o sea si hay algo complejo no lo tienen ni por casualidad es una pérdida de tiempo total y ellos que presentan este planteo lo saben perfectamente una vez más hacen política acerca de el COVID que es lo que se supone que uno no debe hacer lo pidió el propio presidente además pero bueno por la tarde de hoy Félix mil gracias como siempre por atendernos y seguiremos hablando porque va a haber muchas más novedades para este boletín olvídate seguramente muchas gracias un beso enorme adiós era Félix Lollingro constitucionalista y bueno tenemos mucho más ahora seguimos creo que debo botanda porque si no Javi me va a matar y ya venimos Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 Bueno seguimos con mucho más puntos de impacto más entrevistas información en esta tarde digamos cargadísima son las 15 y 39 en realidad las 4 menos 20 de la tarde seguimos con un muy lindo clima con sol en la capital y con un clima más que soleado caldeado caliente a nivel político va escalando cada conflicto lo vamos viendo inclusive en el transcurso del programa y vamos ascendiendo ya a con lo que se tira tanto la oposición como el gobierno el oficialismo y hasta tenemos a una Patricia Bullrich que claramente es una líder de la oposición presidenta del PRO a nivel nacional que traité de coimero a González García el ex ministro de salud y también por ende al presidente de la nación y el presidente muy enojado le contestó que la iba a denunciar el lunes lo puso a Dalbón a trabajar al respecto Mauricio Macri apoyó a Bullrich aunque dijo desconocer cuáles son las pruebas y a partir de acá bueno un montón de derivaciones así que queremos saber cuál es la opinión al respecto entre otras cosas del diputado Carlos Fernández hombre de la provincia de Buenos Aires diputado nacional por cambiemos radical el hombre muy buenas tardes diputado y gracias por atendernos María Eugenia los saluda Buenas tardes María Eugenia un gusto para mí poder conversar en los minutos con ustedes Muchísimas gracias igual para mí Bueno a ver Recién estaba en una reunión de comisión estoy todavía en una reunión de comisión saliendo minutos para atenderlo a ustedes Le agradezco infinitamente No por favor estoy estábamos escuchando justamente la situación del comercio de Formosa con representantes de distintas cámaras empresarias de allí planteando la extrema situación que están atravesando dificilísima a raíz de las decisiones adoptadas en combate con la pandemia que tienen que ver con lo que usted acaba de mencionar digamos la falta de vacunas es uno de los elementos que ha agravado esta situación ustedes piensen que para esta fecha en teoría íbamos a estar vacunados la totalidad de los argentinos de acuerdo a los anuncios realizados en su momento por el presidente y el ministro de salud bueno lejos de eso estamos y bueno hay severa sospecha hasta el cual se ha planteado de una muy mala praxis en el tema en el tema de adquisición de vacunas en donde terminamos comprando pagando por anticipado cosas que todavía no hemos recibido bueno claramente de la vacuna 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 en el caso de AstraZeneca de Pfizer con el laboratorio que no pudimos llegar a negociar y todavía estamos en el medio de una negociación según la propia Bisotti pero una cosa es decir que hay que faltó pericia que hay que falta muñeca política otra cosa es decir coimero ustedes lo han hablado con Patricia Bullrich yo no tengo elementos yo no tengo elementos para hacer una acusación de esa característica el único elemento que tengo es sí lo de AstraZeneca en donde hay un cumplimiento del contrato y el Estado no ha hecho absolutamente nada para obligar a ese cumplimiento porque nosotros pagamos por anticipado el 60% de las vacunas que deberían estar aquí en la Argentina o sea a esta altura del partido deberíamos tener 12 millones de vacunas de AstraZeneca y no llegaron están llegando en cuenta gotas y dimos el dinero adelantado hagamos por adelantado aquí lo que ha denunciado Patricia Bullrich tiene que ver con un pedido supuesto pedido del Ministro de Salud en donde le planteó la necesidad de que existiera un intermediario al estilo de lo que apareció en el caso de AstraZeneca por ejemplo con Hugo Sisma un intermediario puesto en el país normalmente ese tipo de cosas generan algún grado de sospecha sobre todo con los antecedentes que hay en este sentido por parte del gobierno recordemos que para el caso de las Sputnik quienes se habían anotado para traerlas a la Argentina y que inclusive se habían anotado para realizar el trámite ante la ANMAT eran conocidos estafadores del medio con estafas en distintos negocios con laboratorios digo estafas porque hay hasta sentencias en el caso de un laboratorio una firma integrada por gente que había participado con un laboratorio en basario también que cerrado y también con denuncias graves a partir de malos de mala praxis y de haber hecho explotar el laboratorio cuando se habían declarado en quiebra bueno esas son la gente que estuvo en el medio de todo el esquema de vacunas armado por el gobierno bueno obviamente yo no tengo elementos pero está claro que los antecedentes no lo han visto si bueno uno espera que realmente que una que cualquier funcionario o líder del gobierno o de la oposición como en este caso si hace semejante acusación yo esperaba que primero hubiera una caduce abierta en la justicia pero no no hizo ninguna denuncia ante la justicia me parece que es de una gravedad importante la de Patricia Woolrich si bueno si vamos si vamos con ese sentido digo también este gobierno va a hacer denuncias de alta traición a la patria de Marte contra Mauricio Macri y demás creo que todavía no ha dicho nada bueno pésimo pero en este caso lo están acusando de un delito grave me parece que primero hay que tener dos pruebas y después acusar alta traición a la patria le parece un delito leve gravísimo por eso le digo estando de acuerdo con eso por eso le digo habría que parar de los dos lados de tirarse con misiles que no van a ningún lado digo Patricia no es mi líder yo soy radical ella la presentó yo no comparto el esquema de extremos ni de un lado ni del otro trato de ser mucho más prudente en mis apreciaciones lo que digo son datos objetivos elementos que se pueden corroborar y que si alguien quiere citarme a declarar ante la justicia está en condiciones de aportar lo que estoy diciendo me parece perfecto es que así debe ser digo yo trato de manejarme con a lo largo de mi vida política que no es poca ni corta digamos llevo muchos años en esto he tratado de manejarme siempre con con cuestiones de razonabilidad y sin entrar o intentar caer al extremo diputado yo creo que si hay un manejo hay un manejo pésimo de la pandemia con resultados paupérrimos somos de los peores del mundo en cuanto a cantidad de muertos por cantidad de habitantes en cantidad de infectados somos de los peores del mundo en cuanto a aplicaciones efectivas de las vacunas digo la realidad es que la mala práctica es más que evidente venimos con un mal manejo de la pandemia eso no hay duda usted me decía recién que Patricia Bullrich no es su líder lo es Mauricio Macri que fue el presidente no tampoco yo soy radical pero es radical de cambiemos si si yo entero cambiemos pero eso no significa que Mauricio Macri sea mi líder pero bueno durante cuatro años no mi líder son radicales no el pro nosotros integramos una coalición electoral que nos presentamos fuimos a una a una paso y perdimos y respetamos el lugar que nos asignó la gente y le dio el lugar del liderazgo a Mauricio Macri pero eso no significa que sea mi líder ¿y cuál es su líder cuál es su líder ahora? Mario Negri Cornejo Gerardo Morales digo en realidad digamos hasta la altura del partido yo estoy ya estoy un poco grande para tener líderes de esas características de liderazgo mesiánico antecivo a todas partes sin ser crítico digo nosotros los radicales somos en el sentido bastante horizontales yo he mirado a hombres como Juan Carlos Pugliese como Raúl Alfonsín digamos pero bueno pero eso era cuando era más joven digamos a esta altura del partido bueno y además con todo respeto ya no hay un Alfonsín o un Pugliese ¿no? no por eso digo yo digo tengo respeto el liderazgo si usted quiere desde el punto de vista institucional ahora no 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 continúo ni si ni no sigo este a nadie en particular sin hacer análisis crítico de lo que dice nadie me representa en el 100% salvo yo bueno bien y dicho con humildad no lo digo con soberbia lo que digo es que sos una persona adulta un dirigente político de muchos años nadie me representa nadie habla por mí sin antes hablar conmigo no eso seguro cuando usted dice que es una persona grande y que nadie pareciera como que nadie lo lleva a las narices en realidad el líder no es que lo lleve a las narices es que lo representa como líder pero usted no encuentra hoy en día un líder ni siquiera en Mauricio Macri no está en discusión quién es el líder de Juntos por el Cambio y lo definirá la gente digamos los liderazgos no se definen en una reunión de cuatro entre cuatro paredes lo define la gente digo hay dirigentes obviamente que tienen influencia está claro pero digamos no son líderes automáticos porque alguien se autoproclame líder digo está claro de que dentro de Juntos por el Cambio va a haber una discusión respecto a a quienes asumen los liderazgos y en ese sentido lo definirá la gente a través de los pasos Diputado recuerdo bien o mal que la semana pasada cuando estuvo o esta semana hace unos días Macri en Córdoba presentando su libro iba a ir Mario Negri y al final pegó el faltazo es así ¿no? no sé la verdad que no sé no sé cuál es el recorrido que hizo Macri en Córdoba ni si Mario Negri tenía previsto ir o no ir pero usted habla con Negri Mauricio Macri yo no le hago seguimiento a Mauricio Macri Mauricio Macri se mueve con la gente de su propio partido no, no, no por el seguimiento que usted tal vez le haría a uno de sus líderes que me contó era Mario Negri por ese lado le preguntaba claro pero no para ver dónde va bueno tampoco es que no le hago una pregunta por si fue al boliche de la esquina o sea era la presentación de Macri no estuvo planteado en la discusión ni en la conversación de nunca digo se imagina que es un tema absolutamente menor si va o no va a una presentación de Mauricio Macri la verdad no, chao se fueron de Macri y ya está no lo quieren ni ver me quedó clarísimo está bien está perfecto en serio pero está muy mala relación no tengo mala relación tampoco digo pero nunca fue mi jefe ni mi líder ni nada si me parezca fue presidente de una coalición electoral y que yo apoyé por supuesto digamos y que me hago cargo de la responsabilidad que me pueda tocar en ese sentido pero y no volvería a apoyar supongo no está claro que no está clarísimo yo voy a apoyar a un dirigente radical como candidato a presidente del 2023 diputado Carlos Fernández ha sido un gusto y muy amable realmente que nos haya atendido y haya dado este tiempo en el medio de la comisión mil gracias muchas gracias un saludo enorme el diputado Carlos Fernández radical de Juntos por el Cambio por la Provincia de Buenos Aires y ahora nos vamos para el otro lado un diputado pero es del Frente para la Victoria y es presidente además de la comisión de salud de la Cámara de Diputados Pablo Yelde el diputado Yelde María Eugenia lo saluda muy buenas tardes y gracias por atendernos hola María Eugenia ¿cómo estás? ¿todo bien? todo en orden me alegro recién me decía Carlos Fernández entre otras cosas que después ya fuimos más al tema Macri y cosas más puntuales del partido que es una vergüenza como el gobierno está tratando la pandemia y la cantidad de irregularidades en el reparto de vacunas que hay ¿qué opina? no, me parece que lo que están haciendo digamos política con este tema son ellos me parece que la pandemia se la ha tratado de la mejor manera posible obviamente que es una situación extraña es una situación rara inusual y el gobierno se ha visto frente a una Argentina que venía de una crisis económica importante enfrentado a una situación gravísima como es la pandemia me parece que en ese sentido la Argentina tiene digamos los valores de letalidad de mortalidad esperado para un país de las características de la Argentina inclusive la tan criticada vacunación en la Argentina porque es un hecho que se está dando en una forma bastante ordenada y lamentablemente no al ritmo que se hubiera pretendido pero me parece que para lo que son la mayoría de los países del mundo la Argentina está cumpliendo con su población y ya tenemos vacunados no solamente a todo nuestro personal de salud sino también a los mayores de 80 70 con la primera dosis bueno pero la primera dosis es lo que tiene por ejemplo Canadá y prácticamente ha hecho desaparecer la pandemia digamos la primera dosis es prácticamente la diferencia entre morir y no morir por este virus no hay prácticamente internados en los 6.000 pacientes que hoy tenemos de la intensiva pacientes con ninguna dosis más o menos porque la docente que murió en Córdoba tenía 30 años y las dos dosis de la vacuna murió igual puede haber situaciones muy puntuales pero del otro día en un informe de la sociedad que tiene terapia intensiva sobre 6.000 pacientes internados en terapia intensiva 5.000 y pico en ese momento el 95% de los pacientes internados no tenían ninguna dosis de vacuna y cuando uno ve la tasa de letalidad hoy en mayores de 70 80 en la Argentina que están vacunados se ve claramente cómo ha disminuido ese número claramente con respecto a lo que fue la primera ola o sea me parece que bueno obviamente se podría haber hecho mejor y si hubiéramos estado viviendo quizá en otro país por ahí hubiéramos tenido otra respuesta pero no me parece primero no me parece que si se hagan tan mal viviendo en Argentina simplemente como usted reconoció al principio cumpliendo con lo prometido en un principio por el gobierno que no se cumplió simplemente viviendo en Argentina hay demoras no 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 pero el problema no no tiene que ver con lo prometido el gobierno lo que dijo en ese momento fue lo que había contratado con la industria la industria no pudo resolver en Argentina como muchos otros países del mundo la necesidad de vacunas me parece que que no no es un tema de promesa acá no es que se prometió y no se cumplió acá se intentó hacer lo mejor que se pudo y la industria fue la que resolvió la capacidad que teníamos para dar vacunas diputado coimió González García y el presidente a Pfizer y por eso no están con nosotros como dijo Patricia Bullrich no no definitivamente me parece que Patricia Bullrich necesita necesita una atención médica rápida me parece que definitivamente dice barbaridades ahora me dice que no tiene los patitos en fila y ya está si ella tiene pruebas de eso bueno que la presente en la justicia y nosotros vamos a hacer lo primero en aceptar si hay alguna irregularidad que se condene a las personas pero me parece que decir esa barbaridad sin siquiera presentarse en la justicia sin tener pruebas mirá yo he seguido el tema muy de cerca porque como presidente de la Comisión de Salud me tocó armar la ley y hablar con todos los laboratorios y hablé con Pfizer muchísimas veces la relación absolutamente cordial con este laboratorio en ningún momento se planteó una situación de ese tipo o alguna irregularidad de ese tipo lo que pasó con Pfizer fue que no la casa central o la casa la casa madrid de Estados Unidos no aceptó que la Argentina no estuviera dispuesta a pagar indemnizaciones en caso de negligencia por parte del laboratorio situación que nuestra ley establecía y que eso fue determinante de todas maneras quiero aclarar que aunque hubiéramos arreglado con Pfizer la situación de las vacunas en Argentina no hubiera cambiado mucho ahí está Chile por ejemplo cuyo plan de vacunación es exitoso gracias a la vacuna Sinovac de China a pesar de haber arreglado con Pfizer digamos Pfizer igual no hubiera tenido cantidad de vacunas para cambiarnos la historia ¿y por qué no aceptamos esa donación que nos querían hacer en Río Turbio creo los chilenos de unas 150.000 dosis precisamente de Pfizer y Sinovac ¿por qué no aceptamos eso? no, la verdad es que me enteré hoy de esa historia y no tengo idea la verdad que no tengo idea de lo que pasó ni mucho menos lo que estoy haciendo lo que he escuchado es que he escuchado de más donaciones de las que hubo el otro día la misma señora esta Bullrich decía que Pfizer nos iba a dar 15 millones de dosis de vacuna a precio súper conveniente porque habíamos hecho la fase 3 de investigación de la gripe eso que es absolutamente falso las investigaciones van por un lado obviamente las ventas van por otro si no esto no sería investigación entre paréntesis le digo diputado que yo al principio cuando comentaba el tema de Patricia Bullrich y su denuncia yo pensé que primero iba a ser una denuncia ante la justicia y después iba a hablar con los medios me parece sumamente irresponsable lo que ha hecho Patricia Bullrich eso lo quiero dejar en claro no tiene ninguna prueba de lo que dice porque lo que dice es falso y te digo que es falso porque no por haber hablado con Ginés González García el lunes la denuncia sino por haber hablado con Pfizer Dalbón la denuncia el lunes en nombre del presidente y si con todo derecho pero aparte parece que en estos temas no hay que jugar la Argentina está muchos pacientes están internados hay mucha gente que está sufriendo y poner en tela de juicio todo lo que hizo una gestión de gobierno me parece que no es momento en el caso de la donación de Río Turbio lo dijo un senador chileno que fue el encargado de hacer la negociación fallida así que ahí bueno habría que ver habría que ver la verdad no sé yo he visto más más o más digamos denuncias acerca de posibles donaciones que donaciones reales no había donado nada a nadie en esta pandemia por ahora como usted muy bien dice no es el momento ni digamos de ser livianos en las declaraciones estamos en pandemia hay gente que está muriendo dicho esto está usted de acuerdo con la declaración de Carlos Bianco jefe de gabinete de Kicillof de que los medios y la oposición son los responsables de las muertes no a ver me parece que tampoco o sea ni de un lado ni del otro me parece me parece que hay que hay que tener mucha cautela mucho hay que también tener una fuerte autocrítica de las cosas que se hicieron a mí me cuesta creer que la oposición que nos había dejado sin vacunas para el sarampión y la meningitis y para el meningococo hubiera hecho las cosas mejores pero bueno no se sabe lo que sí creo que tampoco los medios de comunicación tienen la culpa de nada digamos acá lo que nosotros tenemos que hacer espere que lo grabo yo esta parte me la guardo porque va a ser el único que dijo eso la guardo así en una cajita no más allá a ver hoy llegaron vacunas de AstraZeneca elaboradas en Argentina embotelladas o formuladas en México que algunos medios de comunicación dijeron que se habían ido para no volver a México que habían pasado a Estados Unidos y que no volverían y de que lo que debíamos hacer es tomar la planta de garín para embotellarlas en botellitas nuestras todo eso se dijo sí bueno obviamente hay de subir todos en todos lados por eso la responsabilidad no está por ahí lo importante lo importante para los que están gobernando es garantizar una salida a esta situación tan grave que estamos viviendo entre todos y me parece que lo que tenemos que hacer es no buscar culpables mucho menos nosotros que somos los responsables de gestionar la pandemia y resolverla después habrá tiempo habrá tiempo para ver cuántos pueden soportar un archivo en esta pandemia diputado Pablo Yeldin ha sido realmente un gusto hablar con usted y le agradezco muchísimo estos minutos que nos ha dado gracias a usted un saludo enorme diputado Pablo Yeldin presidente de la comisión de salud de la cámara de diputados hombre del frente para la victoria y nos estamos yendo gracias Javi gracias Matías gracias a ustedes como siempre por estar ahí y no se olviden que la próxima semana miércoles a las 15 va a haber mucho más punto de impacto chao 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 Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.